Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires en nuestro programa de lectura de alto rendimiento y bueno pues estamos en un lugar muy muy bonito, muy especial que encontramos para compartir estos siete días extraordinarios de lectura de alto rendimiento y observen todo lo que hice aquí. Así fue que esta semana estuvimos bailando, compartiendo, divirtiéndonos, alentándonos, vibrando. Está durante toda la escalera está escrito todo esto. Entonces es algo maravilloso como es que encontramos sitios donde nosotros podamos compartir esta forma diferente de aprender, de leer, de divertirnos y de vibrar de una manera completamente distinta la lectura. Y si hay algo que nos característica en este programa lectura de alto rendimiento es que encontramos la manera de que leer sea divertido, de que la gente que no le guste la lectura empiece a generar un amor por ella y una vibración diferente. Y entonces esta semana hemos estado aquí con todos estos jóvenes. A ver, ellos están ahí en en la concentración total. Allá los pueden observar. Son estos 25 jóvenes que están aquí en el salón que han estado trabajando toda la semana. Aquí están haciendo su último libro. Observen por aquí tenemos el medidor. ¡Ay, carambas! A ver, ¿aquí dónde está? A ver si aquí está. Bueno, aquí estaba el tiempo. Ok, el tiempo tiene 90 minutos para leer un libro. El libro que pues ellos han escogido. La mayoría de ellos trajeron 12, 15, algunos trajeron 20 libros. Y fue muy lindo todo lo que pasó aquí. Total de libros leídos. Trescientos treinta y dos libros esta semana. O sea, estos jóvenes que se han esforzado de día y de noche. O sea, han estado de las ocho de la mañana a las ocho de la noche trabajando intensamente, aprendiendo una dinámica diferente. Pues leyeron entre todos trescientos treinta y dos libros, un promedio de trece punto veintiocho en libros en esta semana. Ya saben, es algo que hemos querido compartir a toda la comunidad de emprendedores de Vialab, a todas estas personas que como tú, que estás allá, siempre estás ocupado de crecer, de ser mejor, de colocar algo diferente a tu cerebro que te permita, como dice Ray Kurzweil, modificarlo con cada uno de los libros que lees. Bueno, algunas veces encontramos libros de filosofía o de sociología, encontramos libros de crecimiento y desarrollo personal, encontramos libros de marketing, encontramos libros diferentes de crecimiento y desarrollo. ¿Yo qué más me encuentro por toda hispanoamérica de libros? Dentro de las estadísticas que hemos estado manejando, la mayor parte de los libros que se leen, por lo menos que vienen al programa de lectura de alto rendimiento, son temas de crecimiento y desarrollo personal, seguidos de libros que tienen que ver con manejo del dinero, con creación de abundancia, con creación de prosperidad. A la par, en estos libros de crecimiento y desarrollo, van apareciendo muchos libros que tienen que ver con cómo tú puedes sanarte, cómo puedes curarte, cómo puedes, desde lo que te enseñan los grandes autores, poder lograr a ti mismo generar procesos de sanación y curación. Eso me parece genial. Aparecen, claro, libros de filosofía, aparecen libros de matemática, aparecen libros de física y bueno, y cada vez en cada país es una aventura extraordinaria, los libros que aparecen y cuáles lectores están en libros diferentes. Así que, bueno, pues hoy nos correspondieron o esta semana estos 332 libros. Así que voy a pasar, miren, por ejemplo, acá observen estas partes, las dinámicas que hacemos los chicos, todos ellos, o sea, gran parte del proceso de acondicionamiento, pues consiste en que ellos y cada uno de nosotros vayamos guardando una información diferente en donde, acá adentro. Y señores, la ciencia lo ha comprobado, el misticismo lo ha dicho, que definitivamente tú lo que coloques aquí es lo que hace que sea tu realidad. De qué manera estás ingresando información, conocimiento a tu cerebro y estás logrando que ese conocimiento, esa información, la lleves a la práctica. Y obviamente en un programa de lectura de alto rendimiento, pues aprendes no solamente a agarrar cualquier tipo de libro, tomar cualquier tipo de libro, sino, por supuesto, a saber, determinar cuál es el que te sirve y cuál es el que no. Y dentro de un proceso donde trabajamos acondicionamiento, donde trabajamos captación de altos volúmenes de información, pues también vamos a lo que es el análisis de la información, que es algo extraordinario que todos empiezan a manejar. Y bueno, en esta aventura, por aquí vamos a ver, miren estos libros, algunos, 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 porque me encanta mostrárselo. Vengan por acá, últimamente están llegando muchos libros de historia, ¿sí? Observen, todos tienen que traer tres o cuatro novelas. Estos son los más, este, por ejemplo, es uno de los libros más comunes que aparece, como este, claro, como este de nuestro amigo T. Harbecker, o como John Maxwell, o como Joe Dispenza. A ver qué más tenemos por aquí. Anthony Robbins siempre está a la lista. Siempre, siempre viene Anthony Robbins a los cursos. Y lo mismo, pues está Néstor Braidot, también, que viene con nosotros. Y muchos libros de O. Mandino, de Maxwell, películas, obviamente no podían faltar los libros de programación neurolingüística. De, por ejemplo, este personaje, John Grinder y Richard Bandler, ya todos saben ustedes, pues ellos nos han tocado la vida desde los años 70, los dos genios aún están vivos. También les invito, así como a ver a los grandes pensadores que están vivos, vayan a verlos, a conocerlos, vayamos a verlos, a conocerlos. Aunque ellos ya no trabajan juntos hace muchos años, realmente los aportes de John Grinder a todos estos procesos de crecimiento y desarrollo y hacer las cosas más sencillas es maravilloso. Los invito a ver con John Grinder, entre muchas otras cosas, de estos maestros vivientes, los modelos de precisión. Desde la lingüística es algo extraordinario lo que ellos nos han compartido. Y obviamente Richard Bandler, con su genialidad impresionante de organizar todos los temas, desde su visión, desde la matemática, desde la ingeniería, es algo extraordinario. Así que estos libros siempre están por aquí. Daniel Kahneman, a ver, obviamente los libros de Jorgen, Jorgen Clark, aparece siempre, vienen a, de hecho, la mayor parte de los que estamos reunidos aquí, venimos porque estamos en esta comunidad de Vía Lápez, ya saben, la comunidad más grande que hay en Hispanoamérica de educación. Y obviamente como Jorgen le apuesta a esa disrupción en la educación, pues esto es algo disruptivo. O sea, imagínate que tú puedas leer 13.28 libros promedio en una semana, en un proceso de aprendizaje extraordinario, de juego, de risa, de canto, de llanto también, de dormir, de no dormir, de conocerse con los compañeros y trabajar con ellos. Mira, todos estos libros aquí los pueden como ojear, ver qué tenemos por acá, pueden revisarlos muy bien. O sea, cada uno trae todo lo que puede encontrar, el Sidney Negro, Nicolás, Nassim Nicolás Taleb, ya se los he referido en varias veces para todos aquellos que les gusta, bueno, revisar, a parte de todo lo que es las teorías de lo improbable, ¿no?, de la economía, de las finanzas, del mundo, de la globalidad. Hay muchos libros aquí, aquí en Argentina diferentes a los que normalmente encontramos las, el poder, bueno, son muchos. Igualmente los clásicos de literatura, de vez en cuando aparecen libros de la literatura universal, cada vez pues esto nos va dando el, nos va dando el tipo de pensamiento que tenemos en cada curso. Muy bien, vamos a ir por aquí con este grupo, a ver qué nos pueden contar, qué andas haciendo por aquí, cómo te llamas, estamos hablando para Hispanoamérica. Me llamo Eugenia, estamos leyendo el último libro, tenemos un tiempo medio ajustado, así que estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. El programa es increíble, la verdad que yo estoy re contenta y me ayudó un montón en un montón de aspectos de mi vida. Se los recomiendo, es duro pero es espectacular al mismo tiempo. Muy bien, ¿qué andas haciendo? Estoy leyendo de animales a dioses y bueno, estoy haciendo mis mapitas y eso puedo decir. Bueno, aparecieron dos libros de Harari por aquí en Buenos Aires, por aquí tenemos a un amigo que se llama Pablo. Bueno, Pablito, y entonces, a ver. Sí, se puede. Bueno, un gusto a toda la audiencia, mi nombre es Pablo Medina, radico en Paraná de Terriba, acá en Argentina, soy tucumbano. Y bueno, compartirles simplemente un poco, añadir a lo que mencionó Norita, yo estoy con el libro de Dipa Chopra, Super Cerebro, la verdad que lo que voy leyendo hasta ahora es totalmente apasionante, lo que podemos hacer, lo que viene, el salto cuántico y la diferencia en las conexiones neuronales que podemos realizar. ¿Qué cambios hiciste en tu ruta neuronales? Bueno, totalmente... Allá, por favor. Sí, sí, totalmente, cambio principalmente en la lectura, en el tipo de metodología o en la estructura de los libros que uno está acostumbrado, un poco rígido a seguir y a aplicar una lectura crítica, una lectura de contenido, integrar y hacer un ciclo, porque no solamente es leer a altas velocidades, sino interpretar, resolver y también hacer una devolución, una autodevolución con una crítica sana y objetiva hacia el libro. Así que, hacia todos los lectores y a los que quieran vivir, ya lo mencioné antes, es una experiencia, no simplemente una vivencia más, los invito desde ya y serán muy bienvenidos a este gran equipo larga. Eso, vamos por ese millón de lectores. Por aquí tenemos a una chica, Lourdes, viene con su esposo, a ver dónde estará el esposito por aquí, a ver si por ahí al fondo se ve su querido esposo, maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué andas haciendo, mujer? Por aquí puedes... Estoy terminando el proceso, ya estoy en la lámina número 3, la verdad es un proyecto satisfactorio, es un programa que te complementa en todo aspecto, estamos muy contentos todos, estamos contentos en la última etapa, muy cansados, pero hemos llegado a la meta y estamos con las ganas de acabar todo. Y nada, recomendar el curso es, la verdad es que supera las expectativas, desde mi punto de vista es mucho más que un curso de lectura, es algo mucho más grande, mucho más hermoso para poder compartirlo en parejas, para las personas que tienen la necesidad de empezar a leer, hambre de la lectura, entonces es muy bonito. Ok, ¿qué me estabas diciendo que ibas a mandar a tus hijos al curso? Sí, tengo dos hijos que ya están, uno en la etapa de la universidad, está encantado con esto, fue a las charlas de Jürgen Klarik en La Paz, está muy animado por hacerlo, el segundo tiene 13 años, cumple los 14 y se viene al programa. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, preciosa May? ¿Qué estás haciendo ahí? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Y qué haces con tantas caritas felices. A ver, ¿qué haces? Estoy leyendo mi último libro, estoy con los mapas y bueno, estoy muy contenta, la verdad que supero mis expectativas en cuanto a la lectura, pero también me llevo muchas herramientas para trabajar a nivel personal, la verdad estuvo ese crecimiento, estuvo increíble. Y no, no, no venía con esa expectativa, venía solo con la lectura y me llevo ese agregado. Eso, pues bien, pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Por aquí tenemos otras chicas, aquí señorita, señora, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te vas? Allá estamos para Hispanoamérica por aquí, hablando. Amanda, tú eres mamá, tú trabajas en la Fuerza Aérea Argentina, bueno, ¿y qué ha pasado? La verdad que una transformación hermosa, muy, muy compleja, pero bueno, la hemos pasado fantástico, la superamos todos juntos, la verdad que un gran equipo de 27 personas, no nos conocíamos cuando llegamos y bueno, esos 360 libros los leímos todos juntos y una transformación donde el premio fue la lectura, pero vino profundamente a un cambio personal para todos, la verdad que estuvo fantástico. Nos llevamos muchas herramientas, nos llevamos muchas transformaciones, muy intensas, la verdad que fue muy intenso. Bueno, hermoso, se los recomiendo y como también dijo mi amiga Lourdes, esperando que los chicos lleguen a la edad de 14 para que vengan al programa. O sea, el año que viene, viene uno de mis hijos y bueno, si Dios quiere vendrá el otro, la verdad que es fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a Argentina, bueno, te esperamos el año que viene. Pues sí, esperemos el año que viene estar en Buenos Aires, el año pasado, el año 2020, vamos, bueno, vamos a estar en menos lugares, digamos que vamos a mejorar el uso de los tiempos en mi caso, así que tendremos menos fechas en el mundo hispanoamericano y bueno, los esperamos en cada uno de los países donde estemos el próximo año 2020, así que aprovechemos ahora este año que está por aquí. Bueno, y tú que andas por aquí leyendo, a ver, ¿cómo es esto? En tu mano reptiliano límbico y neocórtex, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien. Mira lo que dice, hay más posibilidades de conexiones entre neuronas en el cerebro que cantidad de átomos en el universo. Qué genial, ¿qué libro estás leyendo? Estoy leyendo En Cambio, la verdad que había leído ágilmente. Y nada, me encanta, me encanta el autor, cómo escribe y la verdad que, ¿qué puedo decir del curso? Fascinada, me cambió la vida totalmente. Venía con algunas expectativas solamente de lectura, pero me superó. La verdad que no sé cómo explicarlo, es una locura. Bueno, algunos dicen una locura, otros fantásticos, otros fascinantes, otros que estamos pues que medio llevados pues con semejante cantidad de información. Aquí, ¿cómo estás joven? A ver, invítalos allá a tus amigos que les encanta leer y aprender rápido y aprender fácil. Y bueno, darse esta oportunidad, este esfuerzo tan grandioso. ¿Qué tal, cómo están? Mi nombre es Michael. Yo en particular, generalmente a la mayoría le gusta leer y lo que viene acá es aprovechar el tiempo, pero a mí fue un golpe contrario porque a mí no me gustaba leer en realidad. Yo sentía la obligación de leer y era por la facultad y no sentía ese cariño que había por los libros que llega como una consecuencia, ¿no? Como que uno viene esperando eso, viene buscando el objetivo que es leer rápido, pero es solamente una consecuencia. Hay todo un proceso atrás que no se puede explicar con palabras porque hay que vivirlo y si no lo vivís no vas a poder aprender todo lo que querés aprender. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Bueno, ¿cómo les parece? En esta ocasión no tuve en este curso ningún joven menor de edad. Los más jóvenes son 20, 25, luego 35, 38, 42, 45, 48 y estamos todos aquí pues en este trabajo maravilloso. ¿Tú de dónde vienes, muchacho? Este joven. Yo vengo de Ecuador, mi nombre es Andrés Castro y la verdad que estoy muy emocionado en el curso. Vi que ahorita no iba a ir a Ecuador, pero yo tenía todas las ganas de tomar el curso, entonces vine para acá. La verdad el resultado ha sido excelente, estoy muy feliz con el curso. Estoy ahorita aplicando ya las técnicas que aprendimos en toda la semana. Y ya nos vamos, ya casi nos vamos. Sí, ya estamos. A menos de dos horas de irnos. Sí, pero muy feliz, muchas gracias por todo. Y de aquí empieza la vida con el conocimiento que vamos a adquirir con los libros. Eso, muy bien, pues muchas gracias por aquí jóvenes. A ver, una palabra, dos palabras, ¿cómo te pareció el programa? La verdad bastante increíble, no me esperaba el cambio que uno tiene internamente y también en el exterior. Fue increíble, me costaba mucho leer, me encanta, me encanta leer. Me encanta leer. Por aquí tú, ¿cómo estás Flavia? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas con todo tu libro allá? Ya acabo de terminar. Pero si hasta ahora vamos empezando con el tiempo. Bueno, ya está, era, fue bastante rápido. Pero bueno, al margen de aumentar tu proceso de lectura y, no vamos a estudiar el curso, pero es un cambio radical en la forma que aprendes a leer, pero al margen de eso es una experiencia transformacional. O sea, a nivel personal es casi un bono lo que lográs con leer a mayor velocidad. La riqueza que me llevo de acá y las herramientas para el resto de mi vida son muy valiosas. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniera industrial. ¿Cuál fue el libro que más te hizo cuestionarte? Bueno, los de historia y filosofía, el de animales a dioses, me pareció muy interesante. Este libro de Joe Dispensa, Sobrenatural, que habla un poco de la mística. Y este también me gustó mucho, pero ya es de finanzas. Ya es de finanzas, increíble. Sí, pero a nivel personal, Sobrenatural me parece increíble. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir. ¿Quisieras decir algo, querido? No, la verdad que estoy muy contento con el curso. He adquirido muchas herramientas y técnicas de estudio y aprendizaje acelerado que, bueno, le abre más empezar a aplicarla para incorporarla cada vez más. Así que la verdad que es muy recomendable para todo apoyo que me interesa, todo lo que es el campo del estudio, el aprendizaje y la lectura veloz. Eso, pues muchas gracias por estar. Muy bien, por aquí tenemos una niña que vino desde Córdoba. A ver, Córdoba, Córdoba, por aquí todos los... Oigan, ¿saben qué? Los cordobeses empezaron a llegar hace varios años y ahora van por todo el mundo a buscar, a encontrar el curso. Me encanta lo que está pasando allá. Bueno, yo vine con muchas expectativas porque venía siguiéndote por las redes desde hacía tiempo. Entonces, bueno, venía a ver qué era todo esto que contaban y la verdad que me voy con el triple. Con el triple de todas las expectativas cumplidas. Es un cambio de vida total. A partir de hoy, como te dije esta mañana, ahorita me cambiaste la vida. Así que gracias. Nada más que eso. Bueno, aquí estamos. Me dice, voy a ir con mi hija Villayla y va a Colombia. Genial. Eso, muy bien. Por aquí tenemos un joven, jovencito. A ver, cuéntanos. Buenas. Nada, extraordinario. Ustedes nos ven así dibujando, pintando. La verdad es una cosa que es para vivirla. Tienen que venir porque no se puede explicar, no se puede explicar con palabras lo que se vive acá. Hay mucha energía que se mueve, que experiencias nos dan herramientas que son para la vida. La verdad que son para la vida, no para leer. Son herramientas para la vida, no solamente leer. Eso, pues muchas gracias, Danilo. Bien, vamos a ir por aquí rápidamente donde otros amigos que han estado haciendo un trabajo extraordinario, muy, bueno, muy especial. Y vamos a ver, bueno, ¿y qué andas haciendo ahí? A ver, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Sí, leyendo la estrategia del Océano Azul, un libro que quería leer y justo me lo encontré ahí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Se les estábamos entrando al libro, así que vamos a ver qué dice. ¿Y cómo te hemos visto durante el curso? ¿Qué rutas nuevas cambiaste? ¿Qué encontraste en tu niño interior? Encontré, nada, me conecté de vuelta cuando yo era chico y la verdad a mí me encanta leer desde que soy muy chiquito. Y así yo como volví a esa etapa y así yo como volví a aprender a leer y me acordaba de cuando mi mamá me daba cosas para leer. Y bueno, yo me pasaba el día en el jardín infantil que ella era dueña y todas las maestras me regalaban cosas para que leía, qué sé yo, y esto me echó a correr un poco a eso. Así que muy contento de vivir esta experiencia. Bueno, ¿cuántos libros leíste esta semana? Creo que 15 con este. Si es que luego ya perdemos la cuenta, hasta llevamos la cuenta y como que no sabemos, lo único que nos ayuda a tener la cuenta son los mapas mentales que hacemos todos, cada uno de nosotros. Bueno, ¿tu experiencia, señorita? Y la verdad que es muy enriquecedora. Yo por ahí venía a buscar un tema más de lectura, pero me llevo otras cosas. Otras cosas, sillas vacías, son ejercicios que Norita te enseñan acá y la verdad que me voy como liberada. Si bien con la lectura aprendí mucho, pero con el tema de algunos ejercicios me voy muy bien. Bueno, pues señores, estamos en Buenos Aires en el Tour 2019 de lectura de alto rendimiento. Muy contentos con este grupo al sur del continente americano. Venimos para poder compartir toda esta pedagogía didáctica y estas maneras diferentes de aprender a amar y a leer, amar la lectura, enseñar o compartir de una manera diferente, pues a través del color, a través del dibujo, a través de los mapas mentales. Y por aquí tenemos a Marcela. Marcela, Marcela, ¿qué profesión tienes y cómo te fue con tus libros? ¿Cómo fue que lograste leer tantos libros esta semana? Hola a todos, mi nombre es Marcela, soy ingeniera de sistemas y psicóloga. Y bueno, he leído unos cuantos libros. Bueno, 21 con este. Ok, ¿cómo viste todo el proceso pedagógico y qué cambiaste tú en tus rutas? Varias cosas. Primero que venía con muchas expectativas y me voy con todas cumplidas. Es realmente una experiencia, no podemos decir que venimos solamente a aprender a leer con mucha velocidad. Es toda una experiencia y es todo un proceso de aprendizaje enorme en todos los sentidos, en lo personal. Hay que venir con mucha predisposición si están pensando en venir. Realmente vale la pena, pero tienen que saber que tienen que venir predispuestos a dormir poco, sobre todo. A poco o nada. Y bueno, pero realmente se llevan muchas cosas para la vida. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Con todo el gusto. Bueno, ¿y tú? Yo la verdad que me voy, nada, con una caricia en el alma porque es un programa tan integral. La lectura de alto rendimiento es la excusa, pero se trabajan acá un montón de cuestiones. Y bueno, me voy con el alma potenciada y agradecida, con el corazón en la mano. Está muy bien, excelente. Muchas gracias por estar aquí. Por aquí tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿de dónde vienes? De Tucumán. De Tucumán. A ver, cuéntales a esta comunidad emprendedora. Es que mira, ponme atención. Sí. Vialab, por donde estamos ahorita transmitiendo, es esta plataforma educativa que pretende de verdad compartir contenidos gratuitos, que son los que subimos nosotros, pues los docentes, a esta plataforma para que todas las personas puedan accesar a ellas y puedan accesar desde muchos puntos de vista de gente muy profesional a nuevos conocimientos que normalmente no nos enseñan en el colegio ni nos enseñan en la universidad. Y entonces es bien, bien valioso que pues podamos también compartir como otros que han decidido hacer un gran esfuerzo, sacar siete días, una semana, recursos. Y bueno, y tú estás aquí, tú eres abogado, ¿no? Sí, me recibo, me recibo. Te recibes de abogado, ok. Mira, cuéntanos. Sí, realmente, con Madron, es expectativa el curso, el programa. Es hermoso, se los recomiendo. Significa un sacrificio porque son muchas horas de trabajo. Realmente, pero vale la pena porque te cambia la mente, te abre, te abre otros caminos. En una semana uno conoce muchísimas cosas que antes estaban guardadas. A mí, por ejemplo, me pasó con las novelas que pensaba que era algo, digamos, para otras personas, para las mujeres y bueno, de pronto, de pronto dije, uh, esto es maravilloso porque me encontraba con un personaje acá, después lo encontraba allá y era todo ahí, una caja de Pandora, ¿no? Así que muy lindo. Se los recomiendo al programa, es excelente y bueno, sobre todo que te ves con personas que son maravillosas, con Norita que tiene un corazón inmenso, todos los chicos también colaboran, nos están acompañando y bueno, ya finalizando y tratando de llevar estas experiencias a nuestros amigos para que lo hagan al curso porque te cambia, te cambia para, ser una mejor persona. Bueno, pues genial señores, aquí ya, aquí a punto de cerrar, ya, ya, ya estamos a pocos minutos, yo creo que unos 40 minutos de cerrar nuestro último libro. Hermosa, ¿con qué te encontraste? Me encontré con un mundo en el que la verdad que tenía algunos conceptos, me parece que todos los que llegamos acá desde algún momento tuvimos alguna conexión muy especial, muy particular y por eso llegamos todos porque se dieron situaciones de coincidencias y cosas inexplicables, como por ejemplo terminar un libro y que el título del que sigue y que te elegiste antes tenía que ver también con eso mismo. Nada, es un mundo totalmente nuevo, una experiencia y unas herramientas increíbles para la vida, para la vida profesional, para poder desarrollarnos, para seguir adelante. Súper recomendable a todos los que lo puedan hacer, a todos los que lleguen, porque si se conectaron con acceder a este lugar van a poder descubrir un mundo totalmente nuevo, inexplicable lo que sucede acá, con el equipo, con toda la contención, muy excelente, no tengo otras palabras. Bueno, tú eres abogada penalista, ¿no? Bueno, 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 se te mueve todo, ¿no? Sí, todo, todo, todo cambia, todo es una dinámica nueva, es un montón de cosas para trasladar, para llevar, para implementar, para que todos realmente, desde las estructuras que tenemos, tambalean todas, porque realmente es un cambio no solo de paradigma que tiene, por ejemplo, mi especialización en este momento en el mundo, sino que también con estos nuevos conceptos llegamos a, también, a replantearnos una serie de situaciones y de dogmas históricos que me parece que resisten bastante la lógica que tiene en las conductas de las personas. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, queridos amigos, obviamente estamos aquí en un programa muy intenso, un programa que realmente nos remueve a todos, inclusive desde este lado, en parte mía y el lado, obviamente, de los socios del aprendizaje que están allá, porque muchachos, queridos amigos, ustedes que están allá, ¿a dónde se ven en cinco años? ¿a dónde se ven en diez años? Estamos ingresando en este mundo, en esta era de la inteligencia artificial, donde en cinco años, en diez años, a lo sumo, como les he compartido en todos los webinars y en los videos que manejamos para ustedes con todo el cariño y con todo el amor, sencillamente ya el mundo ha de haber cambiado. En el 2028, como les decía, en el 2028, más de la mitad de los empleos que conocemos ahorita, o de las actividades laborales que se conocen, han desaparecido. ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para reciclarnos? Hablábamos ahora. ¿Cómo que reciclarnos? Sí, un reciclo, un nuevo ciclo. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, si ya lo que se aprendió ahora, ayer o hace dos días ya, después, para algunas de nuestras profesiones, ya va a estar por fuera de todo contexto. Así que hay una de las cosas grandiosas que nosotros, pues aquí, en Novel Asesores, en nuestra compañía, en lectura de alto rendimiento, por supuesto en Vialab, es importante que siempre les digamos a las personas que nos ven, ¿qué estás haciendo para aprender de nuevo? ¿De qué manera estás aprendiendo? ¿Eres acaso aquellas personas que dicen, yo ya no puedo aprender nada más? ¿Eres una persona que ante los problemas se amilana o eres una persona que se entrena para encontrar nuevas soluciones a todos los cambios que vienen? Ya está ocurriendo, ya nos lo están contando. Algunas veces queremos no verlo y como en algunos de los libros es como si quisiéramos taparnos y colocarnos una venda a realidades que ya se están acercando. Así que si en este momento estás tomando la decisión de iniciar una carrera universitaria, por favor mira nuestros videos gratuitos, allí vas a poder darte cuenta qué carreras para el futuro son las que vale la pena entrarle uno a ese tema y qué carreras no o de qué manera tú te reinventas para que rápidamente puedas hacer los ajustes pertinentes que son necesarios. Por aquí viene un joven que se llama Gabriel. Gabriel viene desde Australia, aunque él es nacido en la Argentina. Bueno, ¿qué haces pegando estos brincos tan altos para llegar de allá para acá a un programa de lectura de alto rendimiento? Bueno, estuve con la facultad en Europa el año pasado y después decidí irme para Australia a hacer una work and holiday, soy ingeniero para aprender un poco el idioma inglés, perdón, estoy medio difónico. ¿Y eso qué pasó? Ahora lo voy a contar por qué es. La mayoría ya estamos con nuestros últimos esfuerzos, ¿no? Me vine de Australia hace un año y tres meses que no estoy, vine a visitar mi familia y justo había dicho de hacer este curso, se me coincidió que justo caí en la fecha que venía, así que antes de visitar mi familia pasé por Buenos Aires antes de ir a Córdoba. Solamente decirle que la técnica la pueden conseguir en cualquier lado, inclusive en YouTube. No la van a poder aprender. Hace falta todo este acondicionamiento con Norita, no con otra persona, con Norita que tiene todos los años de experiencia para que esa técnica que es tan fácil que se ve una hora por día, todo lo otro es acondicionamiento. Entonces, venga y sale solo. La verdad es increíble. Gracias, Gabriel. Gracias, gracias por aquí. Tenemos a un joven empresario que vino con su señora, con su maravillosa señora. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué le puedes decir a todo Hispanoamérica, muchacho? Bien, bien. Yo vine con Euge, vinimos de Mar del Plata. Y nada, cortito, ya tardaba 20 horas para leer un libro. Y ahora, esta semana leí 18 y este que estoy leyendo ahora, que es el último, es para leer en una hora y media. Yo voy a tardar menos y de 20 horas pasé a una hora. Así que, bueno, no hay mucho más para decir. Claro. Impresionante. Es como cuando eres empresario, ¿no? Y tú dices, bueno, voy a lo concreto, a ver. Sí, ¿cuánto es, cómo es y de qué manera? O sea, si de 20 paso a una hora y media, a ver. Si le seguís dedicando el mismo tiempo a la lectura con estas técnicas, multiplicás por 4, por 5, por 6 tus ganancias. No hay mucho más que explicar. Lo que antes tardaba 20 horas, ahora tardo una y las otras 18 me voy a pasear, a disfrutar. Ok. Ok, gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. No, pues con todo el gusto, con todo el gusto. ¿Cuántos libros te leíste? 18. ¿Pero y qué? ¿Es que no dormiste o qué pasó? Dormimos 2 o 3 horas por día, pero no hace falta más. Hay una energía acá que te sobra. Es algo que no necesitas dormir. No, no es que llegas desgastado ni nada. Hay 2 horas por día que estamos acá y recién bailamos y seguimos. Bueno, 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 pues genial. Pues está la alegría que se... La alegría no, pues la alegría que ellos sienten ahí, como ustedes lo han podido ver. Pero ya están en su última parte. Ya hasta se me borró el tiempo allá. Creo que algunos ya están terminando, ¿no? ¿Sí? Algunos ya han terminado. Otros les digo, bueno, vayan al fondo y revisen más, o traigan más información. Es algo bien especial. Aquí tenemos a un joven que, como les dije, vino con su señora esposa. A ver, cuéntanos, Alejandro. Hola. Oigan, aquí están los dos Alejandro, ¿no? Ay, sí, señores. Por Samuel. Sí. Luego decían, ¿y quién lleva 13 libros? ¿Y quién lleva 14? ¿Y quién lleva 15? ¿Cuál es Alejandro? ¿De cuál? Bueno, yo llevo 13 libros leídos. Bueno, sí, sí, pero a mí me costaba mucho leer. Sufría mucho con el tema de no poder desarrollar ni hacer mis actividades, porque perdía mucho tiempo tratando de leer. Pero ahora, con estos métodos que nos dan, estos esquemas mentales con los que nosotros hemos desarrollado. Ahora, por ejemplo, estoy terminando ya un libro que tiene 270 y algo páginas. Y lo hicimos, no sé, media hora, 40 minutos. Se los recomiendo a todo el mundo. Yo, por ejemplo, lo voy a mandar a mi hijo en diciembre a Colombia para que haga el curso con Norita en su centro, en el centro que tiene. Y agradecido con Norita porque no nos ha enseñado a leer, sino es a sacar nuestros máximos miedos, nuestros temores y podernos desenvolver como personas íntegras para la sociedad. Eso es lo que me gustaría darte las gracias, Norita. Con mucho, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, señores, ya estamos aquí al borde de terminar los testimoniales de este programa de lectura del torrendimiento. Que bueno, aquí el curso lo acabamos hoy, pero en verdad pues la vida continúa con la práctica. Siempre que aprendas algo, cualquier tema de cualquier cosa que tú decidas aprender, Recuerda que la práctica, la persistencia, la perseverancia, el día a día marcará la diferencia, marcará siempre la gran diferencia. Así que, bueno, por aquí tenemos a Don Alejandro. Alejandro. A ver, cuéntale, Alejandro, a todos estos jóvenes. Hay jóvenes, personas adultas, personas de más de 80 o 90 años que nos están viendo, jovencitos pequeños, medianos, todo esto. ¿Cómo fue esa experiencia tuya aquí? Para mí básicamente fue maravilloso. Pido disculpas porque tengo poca voz. Es que hemos... Soy padre de cuatro hijos y yo venía en busca de un método para leer más rápido y me llevo un montón de cosas más. Con seguridad les pediría a mis hijos que participen porque quiero darle la posibilidad que con su corta edad se lleven lo que me estoy llevando yo hoy. Pero además yo estoy muy agradecido de que me hayan permitido ser parte de algo que tiene que haber en América Hispana, que es el crecimiento en base a la educación. Es una deuda muy grande que nos tenemos y que poder formar parte de eso para mí es un orgullo. Así que yo te quiero agradecer y quiero invitar a todos a asumir el desafío, que no es poco. Cuanto más chicos son, más fácil es. Cuando somos más grandes por los preconceptos y todo lo que traemos se nos complica más. Así que yo agradecido enormemente. Y si me permiten invitar a todos a que asuman el desafío, que lo asuman. Se van a llevar mucho más de lo que creen. ¿Cuál fue la ruta neuronal que más te causó trabajo? No, romper con los preconceptos y con las autolimitaciones que nos han hecho creer históricamente que tenemos. Romper con eso ha sido maravilloso. Si ayer estábamos hablando y ya nos pusimos como muy trascendentales, ¿no? Cuando, bueno, pues nosotros participando y haciendo esta alianza maravillosa con Vialab. Y tú me decías ayer es como devolverle la dignidad a través de la educación América Latina, Hispanoamérica. Y fue profundo, ¿no? Pues ya nos avanzamos, nos centramos en otros temas ya filosóficos, sociológicos, antropológicos, sociales, culturales, económicos. O sea, ¿qué pasa si nosotros en Hispanoamérica normalmente en nuestros países no estamos leyendo, por lo menos desde México hacia abajo, nos están leyendo más de 3.8 libros al año, 4 libros al año. De repente en Chile 5.2, en Argentina 4.8, 5 libros. En Brasil dijeron que 4 en Colombia, 2.2 libros al año. O sea, y nosotros como lectores de alto rendimiento, la meta es leer ¿cuántos libros a la semana? Mínimo un libro por semana. O sea, mínimo, solo un libro por semana. ¿Cómo quedará leer un libro por semana? Fácil. Súper fácil, o sea, un libro por semana. O sea, que si no lo haces, si eres lector de alto rendimiento, si no eres lector de alto rendimiento, leer un libro por semana realmente se vuelve muy, muy sencillo con la metodología. Y lo más importante, ¿qué pasa si yo leo un libro, dos libros, tres, cuatro, diez libros del mismo tema, quince libros del mismo tema, del área que yo quiero? Ahorro tiempo, ahorro dinero, genero procesos creativos, genero estrategias que me permitan generar más recursos o generar más estados de salud o generar más aprendizajes. Y le entro con pasión a todo lo que hago. ¿Será que sí cambiamos Hispanoamérica? ¿Será que sí es posible? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que la lectura hace que cambiemos? ¿Tú crees que la lectura hace que recetiemos nuestro cerebro? Bueno, déjanos saber qué piensas acerca de los beneficios de la lectura. Así que yo te invito, querido amigo, queridos amigos allá que nos escuchan, que nos ven, que nos van a ver indiferidos, pues de Vialab, pues que sencillamente, pues así como nosotros, ¿sí? Así como estamos aquí con estos jóvenes impresionantes, tú, por favor, te comprometas a leer con el método que tengas. Como tú conozcas, te invito a que te vuelvas también como un niño y aprendas a dibujar cada frase, cada palabra, a dibujarla, a darle imagen. ¿Por qué? ¿Qué es leer? Leer realmente es volver en principio en imágenes y en sonidos, aquellas palabras, frases que ves. Pues por aquí ya muchos lo han dicho, jugar, enseñarle a tu hijo a leer, leer al revés, jugar a encontrar palabras al revés para fortalecer tus músculos oculares, hacer divertida la lectura, usar colores, leer una página. Si no traes otro método, hacer la técnica del deslizado, que es que tú vas pasando la manita por debajo y vas captando más y más palabras. Escribirte en una academia en el lugar donde estés, ver los videos que te ponemos en Vialab gratuitos. Y como me dijo una mujer en México, una muchacha que no sé cómo se llama, pero me dijo en el BET el año, hace dos años. Me dijo, Norita, yo vi tus videos, yo solo creí en lo que tú decías. Además, yo hacía lo que yo veía que hacían y ¿cómo te parece? Algo que era para mí imposible. Terminé mi maestría y la terminé con las mejores calificaciones, porque yo creo que yo me metí en el cerebro, que sí me alcanzaba el tiempo, que sí podía leer. Yo no sabía ustedes cómo hacen allá para leer tan rápido, pero yo hacía lo mismo que todos los demás hacían. Así que cuando alguien me dice, no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, no tengo los recursos, yo te invito, querido amigo, a que tú vayas a Vialab, tome los videos, están gratuitos ahí, encuentres a Nora Beltrán, lectura de alto rendimiento, los veas, te sientes y aprendas. Y vas a ver lo que vas a lograr. Nos vemos de nuevo, salimos ahora pues para Valencia, en pocos días, en España, invito a toda la comunidad hispana que está en Europa, que está en Asia, que está en África, que está en Oceanía, y los que quieran de América volar hacia Valencia, para que nos veamos del 31 de mayo al 7 de junio, estaremos en Valencia. Regresaremos a Bogotá, septiembre, estaremos en Lima, estaremos también en México, en Los Ángeles, estaremos en Estados Unidos este año, el tema es en Los Ángeles, del 1 al 7 de noviembre, y luego volvemos a México, y luego cerramos en nuestro gran retiro en Villa de la Iva, Colombia. Ahí abajo nuestros amigos jóvenes, community managers, les pueden escribir y contestar en dónde vamos a estar. Así que anímate, yo les digo a los lares, cuando ya a ti en tu mente, quitas los límites, puedes acompañarnos en cualquier lugar del mundo, tranquilos, yo te espero. Hay gente que aquí ha estado esperando esta oportunidad hace 3, 5, 7, 8, 15 años, y yo siempre les digo, yo los espero. Cuando sea el momento, cuando ya tú lo decidas, como dice Antonio Robbins, cuando le pongas la fecha en la agenda, no hay imposibilidades, siempre y cuando tú lo decidas. Les mando un grande abrazo, los quiero mucho, mi nombre es Nora Beltrán, gracias a todos por estar ahí, y bueno, sigan leyendo.